Febrero de 2023 tiene una pinta desubicada chicos, parece que las editoras se dieron cuenta de que el santo tridente del gaming, septiembre, octubre y noviembre, se sobrecargaron de lanzamientos y solo venden unos pocos, y en una maravillosa jugada movieron sus fechas a meses más tranquilos como febrero y marzo. Quédense hasta el final y se van a dar cuenta de que no miento, de los 10 juegos nuevos de este mes, 9 tienen muy buena pinta, y solo con los últimos 5 estoy seguro de que tenemos el nuevo GOTY. Acuérdense que Elden Ring, el GOTY de 2022 también se lanzó en febrero. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y estos son los desubicadísimos 10 lanzamientos de febrero de 2023. Vamos a darle. Sacate de encima de una buena vez ese mensaje de activar Windows con una key de la gente de Kiss Off. Kiss Fans ahora se llama Kiss Off y ofrece las mismas ofertas en claves de Windows 10, Windows 11 y el paquete Office. El proceso de compra es igual de simple que en Kiss Fans chicos, seleccionan el producto y hacen clic en Add to Cart y Shopping Cart. Una vez acá ponen mi sabroso descuento, SB50 para obtener un 50% de descuento en claves de Windows y SB62 para que les resten un 62% en keys del paquete Office o en bundles de keys de Windows y Office. Cuando tengan el descuento hecho vamos a ir a Checkout. Acá tocamos en Checkout As Guest para no crearnos una cuenta y tras llenar algunos datos básicos vamos a chequear de haberle dado nuestro email correctamente porque ahí va a llegar la key. La parte importante viene ahora chicos porque en Payment Information vamos a pasar a CWalletCo, un servicio seguro que maneja transacciones de forma independiente. Le damos a Continue y a Place Order. Acá nos va a llevar a la home de CWalletCo, donde podremos pagar por Paypal y recibir nuestra key. No sean loros chicos y no dejen pasar las ofertas de fin de año de los amigos de Kiss Off.com. Arrancamos el Top 10 de lanzamientos de febrero de 2023 con un revival, y uno que tras tantas idas y vueltas promete mucho. Este es The Settlers New Allies, la nueva entrega de la franquicia de estrategia y gestión de Ubisoft y Blue Byte de allá del 93 barra 94. Con una historia de casi 30 años, New Allies busca poner a la franquicia una vez más en el mapa de los RTS y City Builders tras un último lanzamiento del que nadie pero nadie se enteró. Con un apartado gráfico y sonoro totalmente renovado, tres civilizaciones con sus propias mecánicas y muchísimas opciones de gestión, administración y obviamente combate, este nuevo Settlers promete una campaña con una nueva historia, un modo multijugador más ágil y un nuevo sistema de robo y mejoras de unidades. No tenemos que olvidarnos chicos que este de Settlers viene con bastante presión, dado que tras lanzar una beta a comienzos del año pasado, los fanáticos se le fueron al cuello a Ubisoft porque lo que jugaron era un RTS rápido, Honda Command & Conquer o Starcraft donde lo único que importaba era generar recursos rápidamente para reventar a los enemigos, cuando de Settlers toda la vida se caracterizó por un estilo lento, pausado y difícil y no por ser una copia barata del Age of Empires. Bueno, el 17 de febrero chicos, solo en PC vamos a ver si Ubisoft lo logró o será un año más que comenzará decepcionando. Tras la eterna promesa del número 10 chicos, ahora tenemos otra promesa pero con mucha mejor pinta. Este es Scars Above, una aventura de acción y exploración en tercera persona pero de ciencia ficción. Como una especie de Tomb Raider pero en un mundo alienígena, acá controlamos a Kate, una científica que se levanta con el culo dolorido en otro mundo y su objetivo será encontrarse con su tripulación y volver a la Tierra para buscar Muelita. Por los trailers chicos, Scars Above post-actual es un Tomb Raider pero de ciencia ficción, con un personaje que arranca sin la más puta idea de cómo usar un arma y termina siendo Rambo. Un desarrollo mediante un árbol de habilidades, desafíos y puzzles con el entorno, y muchos combates con bichos y bosses gigantes. El 27 de febrero vamos a ver si Scars Above logra ser el juego que posicione a Primematter en el mapa, tras todos estos lanzamientos tan chotos o tendremos que dejarle ese objetivo al remake de System Shock el mes que viene. En la posición número 8 del top 10 de los mejores juegos de febrero 2023 tenemos a un título indie pero con la platita de un publisher muy conocido. Este es Deliver as Mars, la secuela del Deliver as the Moon, una muy zarpada aventura de ciencia ficción de 2019. En esta nueva entrega, en lugar de a la Luna, viajaremos a Marte donde 10 años antes del primer juego, la misma pendeja se suma a la tripulación de Zephyr para recuperar unas naves coloniales que robó una raza alienígena. Como en el primer juego, Deliver as estará plagado de puzzles y desafíos, todo con una excelente ambientación, exploración y la misma emoción del primero. Deliver as Mars llegará finalmente esta semana, más puntualmente el 2 de febrero para PC y consolas de vieja y nueva generación. Los que este mes van a cagar parados por la emoción van a ser los fanáticos de los JRPG, porque a fin de febrero llega Octopath Traveler 2, uno de los JRPGs más lindos de los últimos tiempos. Gracias a su estética 2D HD donde Square Enix mantiene una onda pixel art para los personajes, pero la resalta con muchísimos detalles en su mapeado, estos RPGs con mecánicas clásicas han logrado resaltar por lo menos técnicamente del resto. Y eso sumado a una historia muy atrapante, hicieron que el primer Octopath Traveler de 2018 tenga un 8.4 en Metacritic. En Octopath, Traveller 2 contaremos con 8 personajes, cada uno con su propio camino y objetivos cuyas tramas se irán uniendo en el devenir de la historia. En esta segunda versión tendremos un ciclo de día y noche con diferentes interacciones según el personaje y habilidades especiales que se desbloquearán al llenar un medidor de energía. Octopath Traveler 2 chicos es de esos juegos que uno deja pendiente para cuando tenga que estar en cama durante un par de semanas, porque es la única manera de que podamos pasarnos un JRPG sin que nos dominen las ganas de darle a uno de tiros. En la sexta posición tenemos a un spin off de una franquicia a la que muchos en el grupo de Telegram tienen ahí arriba. Hablo de Yakuza. Si no están en nuestro grupo de Telegram no sé qué están esperando porque realmente se están perdiendo de mucho. Tras el exitoso JRPG Laika Dragon, este mes llega a otro Yakuza pero bastante diferente a los anteriores. Este es Laika Dragon, Isshin, título que nos lleva a un Japón feudal pero con los mismos personajes ya vistos en la saga. En pleno periodo Meiji donde los Samuráis comienzan a desaparecer, Isshin nos contará la historia de un guerrero cuyo objetivo es derrotar al Shogunato para llevar a cabo muchas reformas radicales. El combate volverá a ser en tiempo real como los clásicos Yakuza y no por turnos como en Laika Dragon. Además, tendremos dos estilos con la katana y un montón de movimientos especiales además de un revólver por si las cosas se vuelven jodidas. Como todos los Yakuza contaremos con muchas quests, secundarias, personajes falopa, karaokes y situaciones muy graciosas para pasarnos este juego que seguramente ya lo vieron antes porque salió para la Play 3 y para la Play 4 pero solo en las tierras del sexo con culpos. Ahora, atentos al dato chicos porque los jugadores de PC recibirán el juego el 18 de febrero, tres días antes del 21 de febrero, fecha en la que los consoleros podrán viciar a este desubicado remake. El que se animó a copiar una franquicia con casi 20 años de vida no es otro que Electronic Arts. Y no hay que pensar mucho, a primera vista los parecidos entre este juego y Monster Hunter son evidentes. Ahora, si bien Dauntless ya lo hizo antes, su estructura free to play y su modo multijugador por etapas lo hacen una propuesta parecida pero diferente. Wild Hearts es el nuevo juego de Omega Force y Electronic Arts donde al parecer el objetivo será el mismo que en Monster Hunter, cazar monstruos solos o con amigos, pero la ejecución o el cómo hacerlo será bastante diferente. Para derrotar a los enemigos en Wild Hearts, además de las armas convencionales, podremos usar estructuras y armas medievales mezcladas con hechizos, lo que a priori le da un combate más variado que solo machacar botones para golpear y salir cagando cuando vemos que el bicho carga el super. La principal duda es obviamente si estando Electronic Arts metida en el medio, el juego estará plagado de microtransacciones, DLCs y contenido pago, o si como pasó en It Takes Two solo será la editora y no se meterá con las decisiones creativas de la japonesa Omega Force. Tampoco tendremos que esperar demasiado, porque este 17 de febrero cuando Wild Hearts salga a la venta lo sabremos. Como siempre chicos, en el bonus track meto todos los relanzamientos, remakes, remaster o expansiones a los que no da darles el espacio que no se merecen. Arrancamos fuerte, el 28 de febrero tenemos la expansión Lightfall de Destiny 2, contenido que promete traer un mapa completamente diferente, más enemigos y nuevas subclases. El próximo exclusivo de PlayStation que llega a PC es Returnal el 15 de febrero, juegazo de acción frenéticos si los hay, que llegará obviamente con Ray Tracing, DLSS, Dolby, Atmos y todas las mejoras que la Master Race puede ofrecer. Finalmente el que sale en consolas es el Journey to the Savage Planet, que ya salió en Steam hace un año y pico, y también el Tales of Symphonia Remastered, juego de 2016, que llega remasterizado el 17 de febrero. No podemos dejar afuera a la Switch, que este mes recibe el Digimon World of Next Order y el Kirby's Return to Dream Land Deluxe, carajo que nombre más choto. Por último en algún momento del mes también saldrá Sherlock Holmes de Awakened Remake para PC y consolas, pero siendo sinceros, este no le importa a nadie. El puesto número 4, mis loros, puede considerarse la sorpresa de este top, y de acá en adelante estoy seguro de que sale un GOTY para este año. De la gente de Ninja Gaiden y Dead or Alive, el día de los enamorados además de llorar vas a poder hacer algo más, porque nos llega Wanted Dead, juego de acción híbrido en tercera persona como los mejores de la Playstation 3, con armas de fuego y katanas para hacerles el delicioso a todos los enemigos de la forma que más nos pinte. En Wanted Dead manejaremos a Moria Kei-san, la líder de la unidad zombie que en un Hong Kong Cyberpunk llevará a la justicia incluso a donde las cámaras de policías en acción no llegan. Con una onda calcada a Devil's Third de Wii U o el WET de Playstation 3 y toques de Devil May Cry, Ninja Gaiden o Metal Gear Racing si Raiden tuviera un fierro, Wanted Dead en los trailers pinta sacadísimo, lleno de enemigos de diferentes niveles, ambientes abiertos y muchas habilidades, combos y finishers para annear ninjas turros hongkoneses. Wanted Dead saldrá a la venta el 14 de febrero y tendrás que darnos de comer un tiempo mientras seguimos esperando el remake del Oni, uno de los mejores juegos de este palo. En la tercera posición del GOTY 2023 tenemos a mi segundo juego favorito de toda esta lista y el que llevo esperando con más ganas. Tanto tanto que incluso hace varios meses me puse a rejugar la campaña del primero. Este es Company of Heroes 3, la tercera entrega de esta saga de RTS que nos ubica en la Segunda Guerra Mundial y recrea muchos escenarios icónicos del conflicto. Con muchísimas betas y pruebas cerradas ya nos podemos dar una idea de lo que nos espera en Company of Heroes 3. Esta entrega promete un fuerte lavado de cara, gráfica y técnica, y un muy cuidado apartado visual y sonoro, cosa esperable si tenemos en cuenta que el Company of Heroes 2 se lanzó en 2013. Donde también veremos cambios es en la campaña, dado que no veremos una misión detrás de otra como en los otros juegos, sino que en un mapa macro tendremos que ir eligiendo localizaciones para liberar las batallas, todo con las opiniones de generales de distintos ejércitos que nos harán elegir una forma u otra de llevar a cabo las misiones. Company of Heroes 3 llegará de lanzamiento con 4 facciones, 2 campañas, más mecánicas y un modo multijugador más ágil que promete tener tanta o más vida que el Company 2 que todavía sigue teniendo a bocha de gente dándolo online. Igualmente chicos, paciencia, porque como siempre pasa con los Company, lo mejor no llega en el lanzamiento, sino en los 14.000 DLCs que salen después. En la segunda posición del Top 10 de juegos nuevos de febrero de 2023 tenemos a uno que hace rato que anda dando vueltas sin decidirse por una fecha en concreto. Fue a finales del año pasado cuando Atomic Heart confirmó finalmente su fecha de lanzamiento, el 21 de febrero de 2023. Atomic Heart o el Bioshock ruso es un FPS de ciencia ficción ubicado en un pasado alternativo de la Unión Soviética donde tras ser el pionero tecnológico del planeta, de un momento a otro los robots comenzaron a tener inteligencia, autonomía y obviamente se les retoban. Con muchísima sangre, gore y desmembramientos, Atomic Heart promete un combate frenético, jodido y lleno de enemigos que podremos reventar sea con poderes, golpes cuerpo a cuerpo o armas de fuego. Como si fuera un Bioshock con la mano izquierda vamos a tener acceso a muchísimas habilidades mágicas y tecnológicas, ondalos plásmidos, mientras que con la derecha manejaremos todo el arsenal que va desde ametralladoras AK-47, escopetas o hasta cañones de pulso. El 21 de febrero chicos vamos a conocer si realmente valía la pena esperar Atomic Heart o como lamentablemente ya estamos acostumbrados, para que se vea como en los trailers vamos a tener que esperar varios meses más. El juego más esperado de todo febrero chicos y otro que pinta para el GOTY 2023 es obviamente Hogwarts Legacy. Tras dos retrasos, el primero en 2021 y luego a finales de 2022, el juego de rol y exploración ubicado en el universo de Harry Potter el 10 de febrero estará entre nosotros. Las primeras plataformas a recibirlos serán obviamente la Master Race mediante Steam y Epic Games y las consolas de última generación, las Xbox Series y las PlayStation 5. Luego en abril, Hogwarts Legacy llegará para las consolas de la anterior generación y a finales de junio le harán el downgrade correspondiente para poder correrlo en la Switch. Ya en Steam, Hogwarts Legacy era uno de los juegos más esperados por la comunidad y seguramente todo el quilombo en Reddit y en Twitter por la generación de cristal contra los dichos de su autora le den a verdad un buen saltito en sus números de popularidad. En cuanto a Hogwarts Legacy chicos, estamos ante un sandbox creado con un gran mimo a las películas y muchísimos detalles, guiños y referencias a todo este extenso universo. Además de las clásicas quests, mucha personalización y exploración donde Hogwarts parece no cagarla es en el combate, con muchos hechizos para utilizar desde los más básicos hasta los más complejos que podemos combinar a gusto para reventar incluso a voces del nivel. Como ven chicos, febrero 2023 tiene muchísimo potencial. Esperemos que este mes emule el de 2022 con Elden Ring y el 10 de febrero nos regale otro goti con Hogwarts Legacy. Ustedes chicos de todos estos juegos, ¿cuál es el que más esperan? Los leo acá abajo. Bueno loros, estos fueron los 10 juegos más esperados de febrero de 2023. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.